¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Soy su amiga del fan de Uber, FokuDobs, y al parecer bloguero. ¿Por qué? Porque quiero iniciar a hacer mis videos de vlogs contándoles pues todas las vivencias que he tenido y pues quería iniciar con mi vivencia en la TNT de este fin de semana. Total, llegamos a Ciudad de México por ahí de las 5 de la mañana, o sea, súper temprano, y llegamos a la casa de nuestro buen amigo Cano, en el cual nos da hospedaje siempre que vamos a Ciudad de México. Edomcito y yo, para que no lo conozcan, es un costrilla muy reconocido en Aguascalientes. Llegamos, comimos, bueno, estábamos buscando tamales, mejor dicho, y no encontramos tamales que es lo triste. Yo me estaba muriendo por unos tamales de Ciudad de México, ¿saben? La gastronomía aquí en la Bostadilla es delicioso, pero ir a probar su gastronomía allá en Ciudad de México está mucho mejor. Pero bueno, ya después de eso llegamos a la convención y pues el viernes no hay como que tantas cosas que recalcar. Simplemente pues estuvo muy tranquilo y me convertí en un furro. Usamente por aquí tengo las orejitas, igual me las voy a poner. Sí, me las voy a poner. Y listo, así fue como me convirtí en un furro. Y la neta, estas orejitas están súper geniales. Pero bueno, me convirtí en un furro y al principio quería estar aquí en la mujer. Total, creo que eso es como que lo más recalcable. Y pues la verdad, no, si crean, también hubo algo súper raro. Había un tipo vestido de científico que nos estaban acusando a todos los que teníamos estas orejitas y nos están preguntando, Oye, ¿y quién es su creador? ¿Y por qué no tienes cula? A ver, darte una vuelta. En serio, estuvo súper incómodo. Y me agarró la orejita y como me habían puesto las orejitas de una manera en la cual pues ya hasta se sentía palpable como parte de mi cuerpo. Me las hizo, ojalá, y yo como, espérate, no me estés tocando las orejas. Al parecer ahí el tipo ya entendió, ¿verdad? Así que qué bueno. Pero bueno, ya de ahí no hay mucho que recalcar. Fuimos con unos tequitos y terminamos. El sábado estuvo muy padre. ¿Por qué? Porque fue el grupal de Kimetsu no Yaiba. Y se preguntarán cuántas personas fueron, 15, 16, ¿no? Fuimos casi 60 personas, en serio. Hubo muchas Shinobus, hubo muchos Zenitsu, muchas Kanrojins. Hubo muchos, no, Iguros no hubo. No hubo muchos. Pero hubo muchos Tanjiro también. Y Musan había solamente dos que se me hizo muy padre. Pero bueno, yo fui parte de los Zenitsus como lo pueden ver aquí. Y pues estuvo muy divertido. Empezamos a pasar, empezamos a gritar ¡Nesu Kocha! Sí, no, increíble. Pero sí, empezaron a trazar mucho eso. Y pues nos quedamos como dos horas más o menos ahí esperando a poder pasar. ¿Por qué? Porque había como un concurso de canto de Disney. Y me sorprendió. Oigan, ¿por qué no me pasaron a cantar a mí para cantarles la de Estés como Gastón? Nadie es fuerte como Gastón. Ok, no. Bueno, todo muy chido. Ya después de ahí, no hay mucho que recalcar. Me encontré una Yokaku que, Dios, está increíble. Ya, pues el domingo, pues fue como el día más transcurrido. En serio, casi no me podía mover. Ivo de Red Hood, el de Batman. Y ahí pasó una tragedia. Aquí conmigo, Eliberto, querido. Pues, estábamos comiendo y de repente... ¡Uy! La canción de Bob Esposito, la canción no, la de... Pero en este caso fue el pantalón. Dios, qué vergüenza pasé en ese momento. Iba a comer tan a gusto y después comí con mucha, mucha pena. Ya, pues al final, pues llegamos al hospital de Cosmic. Estaban ahí y me salvaron la vida. Llegaron algunas admiradoras el sábado y el domingo. Fue una increíble convivencia que tuve con ellas. En serio, chicas quienes fueron a la TNT. Las amo. Estuvo increíble verlas. Y bueno, muchachos, pues les quería contar esta pequeña anécdota de cómo fue que me la pasé en la TNT. ¡Oh, sí es cierto! Me acordé de algo. Así me pasa, no se preocupen. El sábado, en la noche, hubo una fiesta en la cual, pues, yo pensaba que me iba a poner una mega pelota. Pero, pues, no me pude poner una mega pelota y terminé recogiendo a las 4 de la mañana. Pero estuvo muy chida porque al final empezamos a ser vencidas y, pues, a mí me tocó hacer vencidas con Eminem. Exactamente, con Eminem. Bueno, mucho, se pareció mucho a Eminem. Y iba a decir, nada, esto lo voy a terminar rápido. Tres segundos, una mancha del tipo me gana en cuatro segundos y media. Así que, pues, estuvo muy chido y aprendí mucho del humor chilango. Así que, chicos, chicas, si alguno es chilango, la neta, su comedia es muy silvestre, pero muy agradable. Así que, bueno, pues, espero poderles contar. Espero que les guste este tipo de videos. La neta, andar contando acerca de mis videos es un poquito más fácil en los directos. Pero, pues, quería dejar algo aquí. Porque también les quería contar de que me encontré con mis contrapartes. Así que, aquí va la presentación de mis contrapartes. Yo soy Joseph Yosar y te mando un saludo. Bienvenido a un canal que está muy nice. Antes de despedirme, les voy a dejar un saludito muy especial para los personitos que me encontré y me pudieron regalar una dedicatoria. Así que, bueno, espero que los conozcan, ¿verdad? Así que, bueno, se los pongo. Hola, queremos dar un gran saludo al canal FukuDobs. Suscríbanse a FukuDobs. Saluditos. Y nada más que decir. Les agradezco mucho por haber visto este video. Y, pues, los dejo. Ahora sí que con mi sección que voy a abrir, la de risas, no faltaron. Así que, nos vemos. Soy su buen amigo FukuDobs. Y nos vemos hasta la próxima. Así que, que las carcajadas empiecen ya. Hola, queremos mandar unas... Hola, queremos mandar un gran saludo al canal FukuDobs. Me trabé. No, otra vez. ¿Qué onda? ¿Te subes a Leva? Ah, caray.